La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Hardifican la Iglesia del Señor! Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, ¡Hardifican la Iglesia del Señor! Los curas son la Iglesia, los laicos son la Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, ¡Hardifican la Iglesia del Señor! Nos unimos en esta oración de la Santa Misa, de la Eucaristía. Le damos en manos del Señor todas nuestras intenciones humanas, materiales y espirituales. Por la vida y la salud del Papa Francisco, nuestro obispo Mario Moronta, por todas las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero. Por el eterno descanso de la señora Ana de Sedeño. Y junto a ella, pues también le damos en manos del Señor otras intenciones. Ana Catalina de Sedeño. Otros familiares, otros amigos, nuestros vecinos que han fallecido, conocidos, gente buena que nos ha ido de nuestras comunidades, de nuestros sectores. Oramos por su eterno descanso, también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Pero también vamos a pedirle al Señor por Venezuela, por nuestros hogares, nuestra familia, por nuestras aldeas, nuestros campos, por los hombres y mujeres que van trabajando en la tierra, labranza, cultivo, favelas de campo, también por la fábrica, la industria, el comercio, por todos los movimientos apostolados, por todos los laicos que van trabajando en las parroquias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia, la paz, el amor de Jesucristo, estén con todos ustedes. Y con Jesucristo. La Iglesia recuerda hoy, el 31 de enero, un gran santo, un gran apóstol, San Juan Bosco, le dedicó toda su ira al rescate, formación, educación, capacitación de los jóvenes en su tiempo. Pero su obra ha permanecido cuando fundó también la comunidad de los salesianos en honor a también otro gran hombre, otro gran santo, San Francisco de Sales, que fue muy ejemplo para San Juan Bosco. Y él le dedicó esta obra, el trabajo, el orientación de enseñanza a los jóvenes en honor a este santo, los salesianos, que también ha hecho mucha vida aquí en nuestra diócesis. Hoy están sirviendo allí en Tariva y también capacitando, educando, formando, rescatando, lo mismo, con el mismo carisma a los niños, jóvenes y también adultos, el bien de la humanidad, el bien de la sociedad. Oramos por esta comunidad, por todos los sacerdotes, hermanos, servidores, todos los que pertenecen a esta gran comunidad religiosa. Y con la humildad de corazón también vamos a pedirle perdón por nuestro pecado. Somos frágiles, somos deficientes y eso es todos los días. Bañamos, nos equivocamos, tenemos nuestros errores, nuestra falta, nuestros pecados y vamos a pedir perdón por los pecados de nuestra familia. Tenemos las familias, familias, familiares que están alejados de Dios, están sumidos en algún pecado, algún vicio, algún desorden moral. Tienen el tiempo sin los sacramentos, sin la confesión, sin la santa mesa. Están confundidos, errados, equivocados. Ven, nos vamos a pedir por el perdón de los pecados de ellos, los de nosotros y digamos todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oración. Señor, Dios nuestro que en la persona de San Juan Bosco otorgaste a la juventud un padre y un maestro, enciende nuestros corazones con el mismo amor con que encendiste el suyo para que la entrega total a los demás busquemos servirte solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los jamonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabat. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urias, elitita. David mandó unos criados a buscarla y se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David, estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab, haz que venga Urias, elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urias se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo, voy a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urias del palacio de David y este le mandó un regalo. Pero Urias se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David, Urias no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urias y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta y se la envió con Urias. En ella le decía, pon a Urias en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urias frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urias, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la inequidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Y se recorre, Señor, que hemos pecado. Jesús cada mañana despertaba presuroso Y a todo el que veía su noticia le anunciaba Y cuando anochecía regresaba sudoroso Junto con sus amigos su noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos Luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa mano a la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Le dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte en el árbol mayor de los arbustos Y echa rama tan grande que los pájaros pueden anidar en sus ramas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estos días estamos leyendo El libro segundo de Samuel La semana pasada terminamos el primer libro Son dos libros De Samuel Recordamos entre paréntesis que las lecturas del día La primera lectura El Salmo del Evangelio No lo buscamos el sacerdote o el obispo del Papa No lo busca propósito Sino que eso obedece a un calendario mundial Por eso ustedes escuchan una misa En cualquier parte es la misma lectura del día Lo único que varía muchas veces es el idioma Pues la misma lectura de hoy Se leyeron en la misa del Vaticano O en China O en Argentina O en cualquier parte del mundo Y eso es algo muy hermoso En la iglesia católica No es que nos metemos una Biblia De bajo el sobaco Y la abrimos como Un libro esotérico Un libro medroso Un libro espavientero Para ver que cuadra Para gritarle a la gente Y decirle a la gente Un libro que Es Dios que nos habla hoy Repetimos Es un libro Donde la palabra de Dios nos habla Hoy Nos habla Hoy Entonces Hay lecturas que Y yo he encontrado Dos casos en la parroquia Recuerdo un concejal En una parroquia Siempre llegaba un poquito tarde De la misa Pero por lo menos iba Y siempre entraba Por una puerta lateral que había Y me quedaba Me quedaba Ojo Ojo ¿No? Y entonces quería Que lo estaba mirando a él Y los textos bíblicos Cada vez que iba a la misa El domingo Le daban ver En el cogote ¿No? Le daban En el palo cochinero Ahí ¿No? Le daban En la llaga En la herida Y él creía Que yo me estaba Metiendo con él Y un día No se aguantó Después de la misa Se fue Y la secretaria Me estaba revistiendo Le daban los ornamentos Y yo padre ¿Usted qué le pasa Que está metiendo conmigo? ¿Qué le pasa? ¿De qué? ¿Por qué? Porque usted está leyendo Siempre lo que usted lee Siempre me cae a mí Y me está ofendiendo Y se mete conmigo Con esto Y hermano Si no tiene fe Haga un acto de fe Pero Dios es el que le está Hablando a usted Que hay los que leyeron Leyó fulano Y leí yo el evangelio Y luego prediqué Si quiere que leiga Una frase en crollo Se lo va a decir El que le caiga el guante Que se lo plante Pero no soy yo El que le está Es el Cristo Que le está hablando a usted Por eso lo hermoso Es la lectura De todos los días Entonces estos días Estamos leyendo El libro de Samuel Estamos en el capítulo 11 Y ahí nos ha venido Relatando Estos acontecimientos En torno a los reyes De Israel Entre ellos Pues Saúl David Y entre ellos David Que fue uno De los reyes Grandes De Israel Capaz de Como de 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 llamar la atención De Dios Dios Como un papá Contento Satisfecho Alegre Por este Este gran hombre David Tanto es así Que a este rey Dios le prometió El Dios ya ve El Dios del antiguo estamento Le prometió Que de De la De la familia de él De la dinastía Saldría la promesa De Israel El Mesías El Salvador Que pues ya los profetas Van a ir definiendo más El Dios con nosotros De Manuel El que venía a quitar El pecado del mundo Jesucristo De este De este rey De la dinastía David Ciertamente Pues pasaron Muchos Muchos siglos Y eso es lo que Celebramos en diciembre El nacimiento De Cristo Jesús Que viene de esa dinastía Y todos los 17 de diciembre Leemos la genealogía De Jesucristo Que está en el evangelio De San Mateo En el capítulo 1 Está la descendencia La genealogía Bueno Y entonces hoy Vamos a ver Algo sumamente Escabroso Terrible Que va a suceder En la vida De David Que lógicamente Pues a veces Es muy desencantador Muy Desencantar Desanimar Gracias a Dios Porque le va a meter Va a poner Una tremenda Torta De esta raíz Si un papá Se pone triste Porque un hijo La pone No sale No da las expectativas Las ilusiones Tanto trabajo Tanta lucha Que han quitado El pan de la boca Tanto sacrificio Para que salga A la larga Un energúmeno Uno Que no va a servir Para nada Una cabarropa Un inútil Uno que lo que da Son puras Dolores de cabeza Bueno Tiene razón el papá De gustarse También llevarle Un poquito la atención Pero El energúmeno No entiende Lo que han hecho Son los contrarios Que sigan gastando En él Todo lo que quieran Aparte que Los papás Se envejecen Se arrugan Se enferman Bueno y así se mueren Todos por los hijos Pero bueno Hay hijos que salen así Y vean como sufren Los papás Ese es El sufrimiento Interno Moral Espiritual Hasta psicológico Los papás Y nada más Cuando los hijos No salen No salen Ni para acabar Sombreros Dolores de cabeza Problemas Lo que nosotros Llamamos Un hijo así Gorgojo ¿No? Es puro ruñe Y cómino Y es barata Es un gorgojo O un comageno O un hijo morciélago Que decimos también Si ustedes no habrán Escuchado eso Pero bueno Si no he escuchado Escúchelo Un hijo morciélago Y algunos de ustedes Los tienen Estoy segurísimo Y los que no están oyendo Duermen de día Duermen de día Y salen de noche A merodear A rocheliar A tomar meches A festear A discotecas A bonchar En las esquinas Eso los murciélago Y llegan A las 4 o 5 De la mañana A dormir A dormir Y duerme Todo el día Y la mamita Como es sinvergüenza Como es alcahuete Le prepara Agua panela Para el reno La resaca Para hacer que tiene Ese murciélago Se levanta Dos o tres De la tarde Veale La jarrada De fresco Él se pala En chancletas En Ojalá fueran monos En chores Sin camisa Bueno Porque está muriendo Y la mamita Y luego El desayuno La muestra Lo tiene acumulado En la cocina Y pelea Cuidado con él Ese es su hermano Haga ruido No grite Bájale volumen Porque el murciélago Está durmiendo Eso lo dijo el murciélago Y hay otros tipos Que no lo voy a decir Pero algún día Lo vamos a decir Este tipo de hijos Pero aquí tenemos a David Un 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 hijo de Dios querido Amado por Dios Dios como 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 orgulloso De este Este rey Lo puso como ejemplo Como testimonio También del modelo De rey Y aquí vamos a Vamos a Vamos a ver la torta De este rey ¿No? Entonces David se había quedado En Jerusalén Un día Al atardecer Se levantó De dormir No sé si Estaba de murciélago Pero Pero un día Al atardecer Se levantó De dormir Y se puso A pasear Por la terraza Del palacio Y de ahí Y de ahí A oscurecer El alma El sexo Bueno miles De cosas No puede seducir O le puede ocurrir Como David Por lo menos Aquí dice Que es una Una mujer hermosa Puede ser Hay algunos Que se sienten seducidos Bueno una mujer Pero la mujer parece un carabato Feo Pero bueno Lo seduce O el hombre puede ser Un escaparate Viejo También feo Pero bueno Lo seducción Y Entonces La seducción La Seducción Esa es una primera Etapita Los ojos se nos van El corazón Los pies La cabeza Y nos tiramos Por ahí No calculamos Nada La seducción Y la seducción La pone La pone el diablo En bandeja de plata El no nos está obligando Casi que nos dice Mire no es obligatorio Es si usted quiere Pero la va pasando Y el diablo sabe En que Somos débiles El diablo sabe En como somos débiles Él nos conoce Hermano El diablo nos conoce Por fuera y por dentro Eso necesita Que nos pongamos ropa Porque él nos conoce Y sabe En que Somos débiles Y por eso Esa bandejita La pasa repitiendo La pasa por la nariz Bueno Por allí Es donde somos débiles La pasa la bandeja Y en bandeja De plata De oro Una vaina refinada Y entonces Además de uno Pues le abre los totes Como ojos de Volkswagen Y boom Allí va para allá Para el barranco Para el abismo Para lo profundo Para el antro En el demonio Quiere llevarnos Viva David Viva la mujer Y boom Y se le encendieron Las lámparas No ve la mujer Estaría desnudo No ve cómo estaría Eso no lo veo Pero lo cierto es que era En sí ya era hermosa Bueno fíjese Cayó el hombre De la seducción Entonces esta vez Ya está el mordisco De la manzana No Está el gancho Se llama la tentación Se llama la Tentación El gancho Entonces Ahí nos agarra Y la atención Pues viene Lógicamente Con consecuencia El pecado Entonces también Nos llama Para que nosotros Veamos En qué situación Estamos Porque esto no es Para ver solamente La historia Del rey David Sino para mirarnos Nosotros Y preguntarnos ¿Qué me está Seuxiendo a mí? Ponerme taño En los ojos Las manos El corazón El alma El espíritu La vida Ponerme taño En los No solamente No creamos Que el único Pecado grave Es el sexo Hay pecados Muchos más graves Ni tampoco Robar Hay otros Muchos más graves También Pero bueno Veamos a ver Porque puede ser Una cosa pequeña Pero suficiente Para que nosotros Vayamos a parar En la quinta Paila Del infierno Por lo menos Y un día Estemos allá En el infierno En la misma paila De paso A fuego lento Porque a lo mejor Es grave Lo que lo hemos cometido Entonces Una de las cosas Que tratemos Nosotros de responder A ver ¿Qué me está Seuxiendo ahora? ¿Qué me está Seuxiendo? Que una seducción Para mí Donde Porque había Tienen las consecuencias Gravísimas Para el rey David Muy graves Y Dios Tiene que llamar La atención ¿No? Como él hace Como un padre bueno Y Dios No lo que está Castigando Lo que está Castigando El pecado Pero le llama La atención Y va a pagar Y va a pagar Las consecuencias Del pecado Y miren Que David Para cometer Para la seducción Para la tercera Del pecado No hubo talanquera Que lo parara No midió Las consecuencias Ni antes Ni después Él le interesó Lograr el objetivo Y para ello Fíjense La maldad Que urdió En su corazón Porque así es cuando Nosotros vamos Para el pecado No medimos consecuencias Pasamos cualquier cosa Hacemos cualquier situación Que para ser heroica Pero es solamente Para lograr el objetivo El dinero El afamo Hombre y mujer Es en la fama Bueno no le importa Pasar por la prostitución Muchas artistas Antes son prostitutas O O aplican lo que No Pareciera una frase vieja Pero eso sigue todos los días ¿No? En los viejos sigue todos los días Aunque es fea La operación colchón Que se llama ¿No? Para lograr el objetivo allá Bueno bueno Con cualquiera De los que están En ese camino Pero después bueno Son famosas Y con la fama Y con todo lo demás Se tapa ese pecado Y hace mucho para Para llegar a una A una A unas propiedades A una A una riqueza A una solvencia Muchos tienen que mirar atrás Las tracaderías El robo La truculencia La viveza La disponada ¿Qué no ha hecho esa persona? Para tener lo que tiene Pero bueno Hoy se aluce Porque tiene Tiene plata Y riqueza Y esto y aquello Y hechones Y bocones Getón ¿Ves? Bueno Pero no mira atrás Que no le comenzó Eso es lo que tiene hoy Y en lugar de ser Lo que tiene hoy Una bendición Casi una maldición Porque lo logró Con puras cosas malas Bueno entonces Uno Ver también Fíjese que Que el rey No le importó No le importó Quitar por medio Lo que le era estorbo O lo que podía Ocultar el pecado Para que la gente No supiera Y nadie supiera Que había embarazado La esposa Pues lógicamente Que mandó matar A la esposa Al segundo hombre Más importante Él El general Urias El general De su ejército No midió El valor La significación Lo importante De este hombre Lo mandó matar Y entonces Nosotros cuantas cosas Podemos hacer También para Cometer el pecado Para llegar A cometer La barrabasada O el escándalo O el mal O terminar Ese barranco Bueno fíjese Cuantas cosas Hacemos Si me dirve Porque el demonio Nos quita el escrúpulo El miedo El que irán Y nos arma Una cabeza grandota Le hace a la persona Al ser humano Que es ganancioso Victorioso Que tiene poder Que lo pone todo Que la gana Entonces Esa es la primera etapa Del demonio No le importa Y una de las cosas Que el demonio Últimamente ha hecho En el mundo Es que le ha quitado La vergüenza Al pecado Le ha quitado La Pecado Nos ha quitado La vergüenza No nos apena Somos los más frescos Los más fríos Más bien Echones Mocones Pretende lucirse Si tiene Le quita la vergüenza Un papá Que llega a la casa Tiene tres hijos Cuatro hijos Borracho No le da pena Ante los hijos No Fresco No le importa robar Ahí en el cargo En el trabajo No le importa No Todo lo contrario Hay que aprovechar Las oportunidades Eso no las tiene Todos los días El gobierno Tiene plata Tiene esas cosas Un tremendo ladrón Saquea Ahí el cargo La función La institución Por eso vamos Le vamos El demonio Decíamos ayer De San Juan 840 840 Dice Cristo Definiendo al demonio Al diablo Dice El diablo Es el padre De la mentira Que dice Cristo Jesús El diablo Es el padre De la mentira Estos todos los días Andan metiendo mentiras Sencilla Bien disfrazadita Bien hechecita Seductora Que halagan Que maravillan Fíjense el pecado De Danieva Le dijo No coman De ese árbol Porque si comen No Vean las consecuencias Pero el diablo Le dijo a Danieva No coman Porque ustedes También serán Como Dios Ustedes serán Dioses Serán como Dios Uy nosotros Podemos ser como Dios Una mentira Que les halagó Les hirvió la sangre La diluvina El colesterol Podemos ser Dios poderoso Etcétera Una mentira Esa primera seducción Y por eso Dice 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 San Pablo No dejéis Resquicio Al diablo ¿Qué es resquicio? Eso que está debajo De la ventanita Es el espacio Que está debajo De la puerta Entre el piso Y la puerta Se llama resquicio Dice No se la dejen Al diablo Porque por ahí se mete Y dice también El diablo Anda como León rugiente Buscando A quien Eleborar Anda rodeándolo Buscando De que manera Nos pega el zarpazo ¿Ves? ¿No? El bocado La molada Ah bueno Y entonces nos ponemos En lugares peligrosos A veces hemos visto Por ahí Algunos videos Algunos noticias Donde gente Confianzuda Se acerca Donde están los leones Un tigre Y calcula Pues no le cabe La cabeza Y por ahí No le caben Las patas Y se acerca Tanto Que le han metido En el mel En molarse Ah ¿Ves? Entonces se acercó Demasiado al león ¿Ves? Y entonces a veces Uno se acerca Demasiado al león Al diablo Al diablo A la fuente Es el pecado De los males Y uno tiene que Por eso ahí En el de Cristo También nos dice Tenemos que estar Orando y vigilante En ojo pelado Todo el tiempo ¿Dónde se me va a meter El diablo? ¿Por dónde me va a llegar A la casa? A la familia Al trabajo A la vida ¿Por dónde va a meter El zarpazo El demonio? Y entonces uno Si uno va Uno tiene que saber ¿Dónde está La debilidad De nosotros? ¿Dónde somos Débiles? ¿Dónde el demonio Con qué el demonio Nos puede seducir? Derrotarnos O fracasarnos Y entonces Y el refrán popular Dice El que tenga Rago de paja Aléjese de la candela Y entonces un día Temos que saber Dónde soy débil yo Eso es fruto De la meditación De interiorizar De pedirle mucho al Señor La gracia De que yo me conozca Y yo sepa Dónde está mi vida Y entonces Si mi vida Es irme a esa Taguara A esa cervecería A esa venta de licor Y es para emborracharme Para volverme allí Un loco Un mico Un cochino Con su licor Entonces yo no voy para allá No voy para allá Por eso es que O no voy a una fiesta Porque apenas Me llega el olor A la guardiante La licor Y ya estoy hecho Un masacote Entonces no voy para allá Ya estoy loco Ya estoy borracho Y entonces No me meto ahí en eso Me alejo Rechazo la invitación Me van a tomar el pelo Me van a burlar Bueno pero yo Yo estoy pensando En lo mío Si yo que Andar con esa persona Es causa de mi pecado De la leujuria De relaciones Extramaritales Fuera del matrimonio Yo no voy con esa mujer O no me junto con ella O una mala junta Que me lleva a robar O una organización mala Bueno yo me alejo de ahí Yo me retiro Alejarme de la fuente del pecado Alejarme de las Fuentes del pecado Repetimos Las Fuentes del pecado Y tengo que tenerlas en cuenta O si esa casa O ese lugar O esa fiesta O ese ambiente Bueno si eso es causa de mi pecado Es lo que me da el pecado Es la bandeja de plata Yo tengo que pegar el brinco Tengo que correr Tengo que pegar el salto atrás Alejarme No ir allá Piense lo que piense el mundo Lo que piense la familia Piense la mamá O piense los amigos Se burlen Me chalequen Me tomen el pelo Pero yo Evito el pecado Yo Evito el pecado Y todo eso yo soy débil ahí Me derrito Me vuelvo una gelatina Y me meto ahí Pero entonces ¿Qué más quiere? Ya la inercia Ya ni el diablo Se mete con usted Ya el diablo No se mete con uno La pura inercia Y como uno frena un carro Y uno para allá Y uno viene Bueno pues Ya le hemoslo Lo deja solo No Otro día Otra vez Diablo como yo Le hemoslo tranquilo Listo Listo Ya está La siguiente pata Está en el infierno Bueno Entonces fíjense ¿Cuántas cosas Tremendas hacemos nosotros De injusticia De mal De pecado Para que Como David Pretendió Lograr La seducción La tensión El placer El fruto De un momento De modo que Manchó el reinado Dios se desanimó Dios se desencantó Todo Precisamente por eso Bueno De modo que Vamos a pedirle A la Santísima María Que ella Ella es la madre De todos los pecadores Porque nos ayuda A cuidar nuestra alma Nuestro corazón Nuestra vida Nos ayuda A rezar A rechazar El seductor El tentador Bueno El pecado Pues bien Ciertamente Con nuestra oración Por eso no debe Fallar la oración Todos los días Nosotros acostarnos A levantarnos La oración Antes y después De la comida Antes y después De nuestro viaje Antes y después De nuestro trabajo Que Dios Este presente En todos lados Santificando Las horas del día Porque Cualquiera es pasito Es el demonio Este hombre Tan cerca de Dios Y a quien cree Que el demonio Va a tentar más Bueno Aquel que está Más cerca de Dios Al Papa Al Obispo Al Sacerdote A los hombres de Dios Que como muchos De ustedes Cerca de Dios Van a las parroquias Tienen apostolado Se confiesan La comunión Leen la Biblia Son piadosos Practican La hora de misericordia El demonio Que suelta la carcada Y vamos a ver Cómo es esta cosa Vamos a ser cierto Eso que está Rejando los ojos Todos los días Hace las cartolas De misericordia Repasa tres veces La camada El día Vamos a ver Y empieza Con esa bandeja De plata Entonces hagámosle caso A lo que dice Cristo Vigilemos y oremos Hagamos oración Temos vigilantes Ojos pelados En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hagamos las peticiones Particular universales Por el Papa Francisco Por nuestro obispo Mario Moronta Por todo el presbiterio Por todos los movimientos Apostolados Por todos los servidores Laicos De nuestra parroquia Roguemos al Señor Roguemos al Señor Se está preparando Una jornada De misión Evangelización En nuestra diócesis En algunos sectores Fuertes aquí De San Cristóbal Llevarle el mensaje De la palabra de Dios Van a haber unos talleres Van a haber unos talleres Una preparación A nivel de archipelestagos Vicarías De parroquias Bueno porque El Señor Nos guía a todos A nuestro obispo Sacerdote Los laicos Vamos a estar más directamente Comprometidos Con esta jornada Con esta tarea De evangelizar De misionar Sea obra tuya Señor Jesús Sea para tu gloria Para tu alabanza Roguemos al Señor Por el eterno descanso A todos los fieles Y difuntos Por todos los fallecidos Especialmente La señora Ana Por la cual está Haciendo estos días Este novenario De misa Aquí en la capilla María de Nazaret Y así junto a ella Otros seres queridos Y difuntos Familiares, amigos Roguemos al Señor Bueno vamos a orar También por el futuro De Venezuela El futuro no es Pedir por lo que a mí Me ocurre El capricho El antojo Lo que yo quisiera Porque todavía tendríamos No solamente Una Venezuela Sino tendríamos Más de 30 millones De Venezuela Si cada uno Queremos que Venezuela Sea como yo quiero Como a mí me parece Hay que dejar Que Dios haga su voluntad Y nuestra oración Todos los días Para que el Señor Suscite la forma Los medios La manera Donde está la solución El camino de Dios Roguemos al Señor Y lo pedimos Señor Pedimos por los enfermitos Tenemos gente Sufrida en la casa Convalescientes En un lecho de enfermedad En la casa En los centros hospitalarios Pedimos los que sufren Violencia Secuestro Persecución Por alguna intención Especial que tenemos Nosotros Tenemos planes Tenemos proyectos Tenemos que tomar Decisiones En nuestra vida Pedimos el Señor Por todo ello Tenemos que dar pasos En nuestra existencia De los guíes Los orientes Dios bendiga Nuestros quehaceres Nuestros trabajos El que reina Por los siglos De los siglos Amén En este pan De este vino De amor Te ofrecemos Nuestras vidas En este pan De este vino De amor Te entregamos Nuestro corazón Te ofrecemos La alegría Del que triunfa Te ofrecemos La tristeza Del que sufre Te ofrecemos El cansancio Del trabajo Y también La alegría De vivir En este pan De este vino De amor Te ofrecemos Nuestras vidas En este pan De este vino De amor Te entregamos Nuestro corazón Te ofrecemos Todo aquello Que tenemos Lo que hay dentro De nuestro corazón Te ofrecemos Todo aquello Lo que deseamos Nuestra vida Que es el fruto De tu amor En este pan De este vino De amor Te ofrecemos Nuestras vidas En este pan De este vino De amor Te ofrecemos Este fruto De tu amor Ahora hermanos Para que este sacrificio En medio de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oración Que te sea agradable Señor Don la ofrenda De tu pueblo Santo En la conmemoración De San Juan Bosco Y concede Que por la participación En este sacramento Temos pruebas De tu amor A Jesucristo Que vive reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Con su nombre Levantemos el corazón Demos gracia Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con la vida De tu santo Como San Juan Bosco En riqueza De tu iglesia Con formas Siempre nuevas De admirable Santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también Porque su ejemplo Nos impulsa Y su intercesión Nos ayuda A colaborar El misterio De la salvación Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Cantando Santo 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 Dios Poderoso Y hoy alzamos Nuestras manos Como dadiva de amor Santo, santo Santo, santo Santo Padre Nuestro Padre Nos gozamos Por ser tus hijos Y hoy alzamos Nuestras manos Como dadiva de amor Santo, santo Santo, santo Santo Hijo Jesucristo Te damos gracias Pues nos redimiste Y hoy alzamos Nuestras manos Como dadiva de amor Santo, santo Santo, santo Santo Espíritu Santo Espíritu Ven y llénanos Ven y llénanos Con tu presencia Y hoy alzamos Nuestras manos Como dadiva de amor Santo, santo Santo, santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándole gracia Lo partió Lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será Entregado Entregado Por ustedes Señor Mío Dios mío Dios te adoro De mismo modo Acabada la cena Tomó el cal Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cal De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Dios te adoro Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Nosotros al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cambio De salvación Y te damos Gracias Porque nos es Digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuando participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Este día Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A tu hija Ana Catalina A que llamaste Este mundo Tu presencia Concele Que así también Que ha llamado Tantos otros Familiares Amigos Oramos por ellos Hacemos memorias Los recordamos Los encomendamos Que humero La esperanza La resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles La Santísima Virgen María Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Inipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Por nuestra oración También Por el futuro De nuestra patria De nuestra comunidad De nuestra familia Por cada uno de nosotros Por seres queridos Que están fuera del país En otros países del mundo Dios los libre De males Peligros Adversidades Donde quiera que estén Sean justos Nobles Honestos Honrados Buenos católicos De oración Den ejemplo De virtudes Y así también Por nuestra familia Los más sufridos Digamos todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De caería O también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Bueno vamos a pedir al Señor Que nos libre Todos los males Señor Todos los males Males físicos Morales sociales Morales Sufrimientos Y males morales Males psicológicos Males psicológicos Como el miedo La angustia El estrés La depresión El nerviosismo Libre todos esos males Y conceba la paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sin la fe De tu iglesia Y conforme tu palabra Nos conceda la paz Y la unidad Tu que es mi reina Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con ustedes Nos damos fraternalmente La paz La paz es contigo Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor 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 nuestro digno Que entres en mi casa Gracias Pero no hay una palabra Que no hay una palabra De la paz Gracias Señor Señor Amén 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 Dios Misericordia, concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón le pido el perdón de mi delito, límpiame Señor Misericordia, concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame Señor Con el rocío de mi sopor, mis culpas tú podrás lavar Si tú me quitas el pecado, blanco con la nieve quedaré Misericordia, concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame Señor Los sacrificios que te ofrezco, tú no los puedes aceptar Y cuando sea rescatado, yo a los demás ayudaré Misericordia, concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame Señor Misericordia, concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame Señor De mi delito, límpiame Señor Bueno, no descuidemos la oración Esa es la que nos tiene viva el alma, el corazón Nuestra espiritualidad, nuestro servir al Señor Sin oración estamos muertos Somos como un cadáver ambulante, somos débiles, somos frágiles Pues el león rugiente, pues nos puede orar en cualquier momento La seducción, la tentación, el pecado La oración, nunca nos cansemos de orar Pues tú dices que es incansable Constante y perseverante Ya hemos dicho, la oración es costante levantarnos Antes después de las comidas, antes después del viaje Antes de cualquier actividad Esa presencia de Dios Lo que llamamos el ofrecimiento de obra La consagración La bendición de obra del Señor en cada rato, cada momento La misa los domingos Organicemos bien el tiempo A veces estamos muy desorganizados Muy desprogramados El domingo para tres cositas importantes Para darle gracias a Dios Ponerle sus manos Pedirle ir a su misericordia el domingo En la santa misa no puede fallar Ojalá en familia Y también el domingo es para dedicarle tiempo a la familia Compartir en familia Compartir en familia Dedicarse el tiempo a la familia No esperar que la gente se nos muera Partirá encima de un cajón a llorar Cuando tuvo tiempo suficiente Que puede compartir Hubo tiempo para ella Y luego también puede descansar Seamos justos con nosotros Descansemos un ratito El domingo no es para trabajar Pero hay gente que no Falta de fe Falta de con el Señor No es que hoy domingo Tengo que vender morcillas Tengo que vender pasteles Tengo que vender mondongos Tengo que ver Si no mañana hay que ir a comer Hay gente que no confía en el Señor No tiene fe No tiene que confiar en el Señor No cree en las promesas del Señor Mateo 6.25 No se preocupen por su vida Que van a comer Que van a vestir Y nos pone los ejemplos De las flores del campo Y las aves del cielo Y en el versículo 32 dice Tenimos capítulo 6 Dice Lo que se preocupan de estas cosas Que van a comer Que van a beber Con que van a vestir Dice Son los que no conocen a Dios Y en el antico dice Dice Incluso dice No se preocupen del mañana Y en eso anda la cabeza De nosotros Mañana Hoy no vive bien Hoy no disfruta nada No goza las bendiciones de Dios Si tienes un café Tomas el café bien Descansado Sientes a tomar ese café Disfrútenlo No mañana No es que mañana Vives a tomar un café bueno Mañana que no existe Hoy El futuro tampoco Hay gente que vive El pasado en el pasado Ya pasó Vives hoy Lo que hay que pensar En el futuro Es la salvación Está el reino de Dios Etcétera Bueno Si vamos a hacer las cosas bien hoy Y sirviendo A Dios A la humanidad Y somos buenos Honestos Honrados Bueno Tenemos nuestra salvación Bien En nuestro día Se ha perdido una planta Se robaron una planta Aquí de De las instalaciones En Radio Natividad Si alguno Usted sabe Ofrecer una planta O negociando O la de por ahí Bueno Aquí están los legítimos dueños Aquí en Radio Natividad Hay varias veces Que han robado ya varias cosas ¿No? Pero bueno Últimamente se llevaron una planta La marca Mañana se la decimos ¿No? Kawasaki Kawasaki Bueno De modo que Fíjese Una planta que presta Tanta utilidad A una comunidad como esta Servicio religioso Bueno Y para todo Viene un desarmado Y se la llevó ¿No? Bueno Pero Dios es justo Es su cosa También Vamos a seguir orando mucho Porque la planificación De la evangelización De la Dios Dios mediante Va y la vamos a hacer Con la gracia del Señor Cumpliendo ese mandato Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio Se está organizando Planificando Incluso los talleres Las enseñanzas Que vamos a llevar De mediante Todas estas comunidades Todas nuestras gente El mensaje de Cristo El mensaje de Cristo Jesús El próximo domingo Dos La fiesta La presentación Del Señor O De la Candelaria Para la misa Del día En su parroquia En cada parroquia Hay que llevar Una velita Una vela Porque tiene gran significación Y es el parro Que lo va a explicar El que no lleve vela Le van a prender La cabeza Si tiene bastante pelo Va a prender bastante Hay que llevar una Vela Una velita Que dé mucha significación Una velita La velita De la candelaria Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Venía a tu ver Y a todas las mujeres Veníte a ser el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Que era por nosotros Precadores Hable de la gloria De nuestra madre Amén Dice el Señor Si no cambian Y se hacen como los niños No entrarán En el reino de los cielos Mateo 18.5 Mateo 16.5 Oración Que esta santa comunión Dios Todopoderoso Nos fortalezca Para que a ejemplo De San Juan Bosco Podamos manifestar Tanto en nuestro corazón Como nuestras obras El amor fraterno Y el esplendor De la verdad Por Jesucristo Que vivió y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de los Padres Todopoderosos Padre Hijo Espíritu Santo Se hace usted Permanezca para siempre Amén Por ahí seré en paz Amén Enseñame a vivir Amén Con ritmo alegre A nessuna Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión María, tú que velas junto a mí, vives el fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén